Gente, transmisión directa desde Twitch, vamos con Azul Violeta, pocas cosas, gran banda Azul Violeta, a ver que nos esperan con esta banda Pocas cosas son eternas de verdad Poca gente te acompaña hasta el final Pocas veces se coincide el total Pocas veces uno sabe a dónde va Pocas horas se aprovechan de verdad En pocos días llenos de felicidad Pocas cosas se combinan entre sí Pocas veces se apresuran de llegar Ven hacia mí, te voy a mostrar que no todo es así Buen temita hermano ¿Cómo lo ves? Hoy te voy a mostrar ¿Cómo se ve el mundo desde mis ojos? Hoy por primera vez vas a entender ¿Por qué? ¿Por qué tomé este camino? Hoy te voy a mostrar ¿Cómo se ve el mundo desde mis ojos? Hoy por primera vez vas a entender ¿Por qué tomé este camino? ¿Cómo se ve el mundo desde mis ojos? Un buen tema, lo veo Un buen tema, lo veo ¿Qué? ¿Por qué? Te voy a gustar como se ve el mundo Desde mis ojos, desde mis ojos Mucha perfección este tema ¡Gandalu! ¡Gandalu! ¡Muy bueno! ¡Gandalu! Se van muteando ya otros instrumentos No, 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 muy buen tema gente Muy buen tema este realmente Mucha perfección sonora Realmente no hay mucho ni que decir Ni que destacar Lo único que puedo llegar a decir es que veo que esta canción Que habrá sido de los 90 De los 2000 más o menos Sea como sea, si es de esos años Se la nota una canción muy pero muy Adelantada a su tiempo Pero excesivamente demasiado adelantada a su tiempo Me pareció espectacular esta canción Mucha esencia Tal vez más que nada No sé si decirle como seductora Sobre todo en si no, ya de por si La voz del cantante también es muy buena Ya lo habíamos escuchado en la primera reacción Pero dentro de todo esta canción Es brutalmente bella gente No tengo nada más que decir Me encantó conocer esta canción, pocas cosas Gran banda azulvioleta para seguir conociendo full Siganme dejando más canciones de ellos Para seguir conociendo a ver que más me espera Más canciones, más información que deba conocer Y demás, pero esta banda la rompe definitivamente Un fuerte abrazo amigos Recuerden suscribirse, darle like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chau chau